Un momento, vamos a ver, a ver si me he enterado. O sea, que Arevalo va a casa de una admiradora y al llegar la señora ha muerto y se encuentra en medio de su funeral. Perfecto, eso es. Vale, pero ¿y para qué haces lo de...? Porque eso es el chiste más internacional de Arevalo, que es el cáncamo. El cáncamo. Miki, procede. El cáncamo, sí. Ven, Cristina, porque así es que tú eres muy joven. Eres muy joven y no conoces a los clásicos del siglo de la del humor. Manolo, rollo, la bombi, con su chiste, podía resucitar a un muerto. Bueno, no confundir con los tuyos, que matan a gente. O sea, es otro rollo, ¿vale? Entonces toca hacer así, que a veces cuento un chiste y al final hago... Miki, ¿cómo es? Eh, te la gracia. Sí, es clave, es clave. Lo que ensayan el... El tapón. Pero, ¿hace ruido con la boca? No. Ya, no, no, no. El chino con el dedo. A mí no. ¿Te puedo hacer playback? Lo intentaré. Tú hazte el gesto y yo... Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Has aprendido ya a hacerlo de...? Dame unos minutos más. Tendríais que... No, lo voy a decir. Tendríais que haber visto a Cristina durante todo el ratito del vídeo, ella intentando hacer el ruidito, pero... Es que no sale. Pero nada. Pero nada. Yo hago lo que me dice Miki, pero no. Bueno. Venga, ¿puedo trabajar un poco? Mejor que... Hazlo, hazlo, que se van a salir unos gifs buenísimos. ¡Ey, está buena! ¡Ey, ha salido! ¡Silencio! ¡Ey, ha salido! Un poco. Bueno, un poquito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, se me ha salido! Hasta la segunda vez. No, no, para ser tu primera vez. Es la primera vez. Otra cosa, mi primera vez. Oye, lo que está ganando Cristina Pedroche en expresión facial. Tenemos la risa, la cara de Rajoy. Exacto. Y ahora esto. No, no, que ya lo coge el truco. Puedes montar un número y hacer una gira. Venga, va, por Dios. Sí, vamos a poner un momentazo. Sí, ponos tus vídeos.